Para qué, para qué llorar un río, si tu corazón no es mío, no hay derecho ni razón. Para qué, para qué llorar un sueño, si estás solo alimentado de ilusión, he venido a reprocharte, es más, quiero recordarte que mi alma no me encoja, voy a ser feliz como siento. Voy a ser feliz contigo sin ti, y he sufrido tanto sin decidir. Que voy a ser feliz contigo sin ti, yo no sabía olvidar, pero aprendí. Jorge, mi hermano. Yo lo sé, yo lo sé que al despedir, otra vez has de decirme, a dónde vas, quédate. No me juzgues, no me sentes, voy en busca de otras mieles, de otra flor. Pero no, es más, voy a repetir que mi alma no me encoja, voy a ser feliz como siento. Voy a ser feliz contigo sin ti, y he sufrido tanto sin decidir. Que voy a ser feliz contigo sin ti, yo no sabía olvidar, pero aprendí. Que voy a ser feliz contigo sin ti, y he sufrido tanto sin ti, y he sufrido tanto tan esmón, y he sufrido tanto sin ti. Que voy a ser feliz contigo sin ti, y en conozco que mi alma no me decaluная rodó. ¡Guدا a Mark ghéven, mi alma no me doá! ¡Gracias, pero soluci'm, tranquilo tanto sin ti.